Acción Hoy estamos haciendo para el Ola Fashion un reportaje para Toast, como cada año, desde hace unos cuantos años ya que es como un clásico este reportaje Ahora que ha terminado Velve, entre mis proyectos está una nueva serie para el 2017 que todavía no puedo contar nada, pero que está encaminada y espero que todo salga como parece que va a salir Pues mi regalo favorito para Navidad, yo creo que al final de todos el mejor regalo que tenemos es poder juntarnos con toda la gente que queremos Y en mi caso poder ir a Asturias, estar con mis padres, con mi hermano, mi cuñada, mis sobrinas, son los momentos que más disfruto, los de la familia Independientemente del mundo regalo, poder disfrutar de todos esos momentos con la gente que quieres, con tranquilidad y con mucha felicidad Es lo mejor, lo que te acuerdas el resto de tu vida, más que de los regalos materiales Hola, hola Fashion, os mando un beso muy fuerte desde la producción, que disfrutéis muchísimo de esta Navidad, que sea muy entrañable, que entréis en el Año Nuevo con el mejor pie Y que tengáis un 2017 fantástico, feliz Navidad y próspero Año Nuevo